Música 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 Bueno, pues echamos Karen Si, por favor Si, ahí voy Corre Música 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 Mati, compre un dulce de cajeta, ¿quieres? Si Música 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 Una buena camisa, Ramí, ¿eh? Rescheta, boludo Música 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 Mati, ¿qué estás haciendo? No, boludo, me voy a sacar una mina Una mina Oye, pero sabes que, necesitas casco para la mina, ¿ok? Aquí Porque si no, te caes Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cuántos palos son? ¿Palos? ¿Le vas a dar a la ruta de la renta? ¡Qué asco Mati! ¿Qué onda Dani? Mati, ¿por qué vienes todo mojado? Y el bondi no pasaba más, boludo, me mojé todo ¿Qué es un bondi? Colectivo, boludo ¿Qué es un colectivo? Oigan, pues esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Mati, muchísimas gracias Se vieron desde... De Argentina Oye, ¿de qué ciudad de Argentina? Mar del Plata, provincia de Buenos Aires Buenos Aires Y Dani, ¿de dónde eres Dani? De... Tama Lipa Ay, o sea... Literal, no son ni todos los niños, no son los niños Pero bueno, Dani vive aquí Y Mati se vino de visita estos días, esta semana Así es Muchas gracias Mati, ya se va el día de mañana Oh, se va a... Canadá Cali Y luego te encuentras a Argentina, ¿verdad? Argentina, así es Mucha suerte corazón De nada Qué gusto haberte tenido aquí con nosotros Dani, gracias Un placer Por prestarnos también tu... Tu casa Mil de casa Sí, porque no traemos en dónde Muchísimas gracias Ah, pero Dani nos quiero enseñar unas palabras de... Ah, ¿sí es cierto? De ella de... Bueno, aquí para pedir un elote desgranado en vaso Batallo mucho porque en Tampico le decimos trole elote Y aquí es elote desgranado en vaso Es demasiado largo, ¿no crees? No, aparte aquí el troll es como una nieve Bueno, ya te unido, pero el pie es trole y el otro es trole elote, o sea, es distinto O sea, es súper largo No, me quedo con el elote Pero también te hicimos más raspa para cuando es de hielo, el raspado Como un yuki, por así decirlo ¿Un yuki? Eso va a decir esto Ah, no entiendo A mí no entendió El bondi El bondi, ¿quién es el bondi? Pero también decían otras frases Ah, sí, en Victoria dice casa O sea, por ejemplo, mi perrita casa Porque está muy bonita O sea, quiere decir Si te vas a un alto, no sé qué Ahí está súper ¿Qué tal estuvo el alto, Karen? Está súper casa No, sí casó Sí casó O sea, estuvo padre Ajá También para ropa O sea, para cualquier cosa casa está padre, está genial Pues me lo compro, se me ve bien Sí, sí casa No, sí, está bien Déjate, di varias palabras Oye, Mati, últimas que nos dieran unas tres palabras Que tampoco conozcamos, que tú digas Que lo hayamos visto ahorita en el video Ajá, que lo hayamos visto Bueno, no sé A ver ¿Verdad se lo lleva a bordo? Boludo Oye, boludo Boludo, es la típica frase Es la típica frase, sí, argentina que te dicen acá Si no tenés nazo, de nariz O sea, de mira, qué alto nazo O de que, es cierto, tenés mucha nariz O tipo, nazo El boludo viene siendo como... ¿Cómo? El boludo viene siendo tipo... Hoy en día, el boludo en Argentina es como decir tipo wey Es como que si vos te parás en el medio del centro y decís wey Todo el mundo se va a dar vuelta y mirarte Ya no es una falta de respeto Si no es como una forma de decir hey vos o hey tú mírame ¿Entendés? Ya Y pervertido Y pervertido es como decir literalmente wey Pero no es así como wey Como cabrón Exacto, no, 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 como otra grosería un poquito más que wey Más fuerte Más fuerte, exactamente Dependiendo Como pendejo Literalmente, gracias No quería decirlo O sea, no, 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 no No quería decirlo No quería, no quería decirlo Pero no es como decirle a un pelotudo en Argentina es como decirle así un peee Ah, voy a implementar esa palabra ahora Pero no O sea, escucha feo, pelotudo O sea, escucha feo, pelotudo Sí, escucha bastante Pues eso es un pelotudo Sí, no, no digas Paz ¿A qué estoy jugando? Bueno, ya, eso es un juego Sí, pero Pero bueno, Martín, muchas veces por partir para comenzar a despertar Divertidos también, Dani y Karen nos divertimos mucho con las palabras Que nunca habíamos visto En todo En todas las frases, digo, van a dar El diálogo que pusimos van a poner los, este, sonificados, ¿ok? Pero bueno, entonces Vamos a dejarle todos los comentarios También me voy a dejarle el Twitter de Dani Aquí se lo voy a dejar Para que lo siga Aquí lo siga Y Martín, ¿qué es el Twitter? Ay, pero no tiene Mi Instagram, dale mi Instagram Bueno, no, el Instagram de Dani y yo Todos, todos los datos de los chicos guapetanos que están ahí Y después invitamos al animal video de la mano Sí, porque está padre, invitar a más de amigos, digo Para que también la gente se divierte con los chichis Nos dejamos todo en nuestro Facebook, Twitter, like el video Y compartir el video para que Martín se haga famosa en Argentina Compártanme el video, es muy importante que lo compartan Y mil gracias a todos los que nos están viendo en Facebook Ya vamos avanzando Somos Gery Y así es, somos Gery Vamos empezando, nosotros le vamos a entrar Así es Y suscribiste al canal que nos queda muy importante Suscríbanse al canal Los queremos mucho Gracias por los comentarios y todos los que nos han hecho acá Así es Así es Así es Ya muchísimas gracias por haber dejado participar Y bueno, que esto siga para adelante y que sea muy interesante Aunque nos quieran hacer la competencia Aunque no, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Próximamente se pasarán esos pleitos, ¿verdad? Es un blooper Mentira, mentira, mentira Tenemos que, o sea, gracias, le damos muchísimas gracias por la gente por participar Y por... Este mundo voy a empezar a hablar Gracias Este mundo, tanto Maki como Dalí Pero el otro no va a venir ¿Quieres decir algo? A este canal sí casa Denle like y suscríbanse Caza el canal, se escucharon todo Muchas gracias, los queridos Mati Buen viaje, que te vaya muy bien Y prensa que regreses pronto Mati Así nos vamos para allá Vamos para allá, eh Sí Ahí tienes tu casa Muchísimas gracias por todo chicas Nos vemos la próxima semana ¡Gracias!